Mucha gente piensa que los barcos modernos no se ven afectados por todo tipo de tormentas y olas. ¿Pero es esto realmente cierto y cómo hacen frente los diferentes tipos de barcos a las tormentas en alta mar? Hoy intentaremos averiguarlo juntos. En este video te enseñaré las imágenes más raras de barcos que han sido atrapados en las tormentas más poderosas en el mar. Esto es algo que necesitas ver. Barcos y olas Al principio puede parecer que estás siendo filmado desde un barco que las olas llevan directamente a la isla. Pero no te preocupes, la extraña figura en el horizonte es la prueba de un carguero. Es gracias a esta celiota oscura que podemos entender lo que está sucediendo en el video. Todo el resto detrás del vidrio se fusiona en una masa de color blanco grisáceo, de la que es difícil distinguir incluso el cielo y el agua. Lo bueno es que periódicamente vuelan salpicaduras por la borda para recordarnos que el mar todavía está bajo. Este metraje fue tomado por una cámara montada en la caseta del barco de carga. Ninguna ola parece asustar a un barco tan grande, pero el océano siempre tiene algo para sorprender. Desde lejos, las olas parecen pequeñas, pero a medida que vuelan sobre la prueba del barco, queda claro cuán enorme es la masa de agua que golpea el barco. Algunas olas son tan poderosas que incluso llegan a las ventanas de observación de la cabina del capitán. Es una locura, solo obsérvalo. Nadie lo crearía. En esta grabación vemos la operación de rescate que tuvo lugar frente a la costa este de Irlanda en el otoño de 2020. Un carguero que transportaba carbón quedó atrapado en una tormenta. La energía a bordo se había cortado y el barco podría haber chocado contra las ocas. Las olas tenían unos 6 metros de altura en su ubicación. Se envió un helicóptero de la guardia costera y tres botes para ayudar al carguero, que quedó atrapado en la tormenta y perdió velocidad. Las tripulaciones de los botes salvavidas conectaron cables al barco, evitando que chocara con las ocas hasta que un remolcador llegara a la escena. La operación de rescate duró aproximadamente 12 horas, pero el barco finalmente fue rescatado y entregado a aguas más tranquilas. Ninguno de los tripulantes requirió ayuda. Y en este video, el barco, a pesar de las muchas vigas y losas de acero, parece bastante pequeño frente a los elementos enfurecidos. Parte de la razón es que durante las grandes tormentas, las olas se vuelven tan grandes que el barco parece caer en picada en el abismo antes de chocar con ellas. En el video suceden varias veces seguidas, pero eso no es lo más sorprendente. Si miras de cerca, puedes notar que a veces la cámara se mueve caóticamente de un lado a otro. Un hombre la sostiene en sus manos, pero ¿a qué se ha atado para sujetar la cámara y no rodar en ninguna parte durante una tormenta tan terrible? Una tormenta en el mar no es tan necesariamente acompañada de nubes tormentosas y cielos negros como el grafito. A veces, olas gigantes pueden golpear un barco incluso bajo un cielo despejado. Por supuesto, algunos pueden decir, si se compara con los clips anteriores, las olas en estas tomas difícilmente pueden considerarse enormes. Sin embargo, no subestimes el poder de la tormenta clara. Estas olas no pueden ser menos peligrosas para los barcos que las olas de muchos metros de altura que hemos visto antes. En comparación con los clips anteriores de este video, esta tormenta no parece una tormenta con fuerza de 9 vendavales. Pero no saques conclusiones precipitadas. Las olas distantes pueden engañar. En un segundo, un enorme pozo de agua cae por el costado del barco. Es de esperar que todos los miembros de la tripulación, así como el camarógrafo, se hayan trasladado hace tiempo al refugio y estén observando lo que sucede desde los ojos de buey. Los grandes buques de carga son algunos de los pocos tipos de barcos que pueden capear cualquier tormenta. En este video, el capitán de un superpetrolero de carga condujo al barco a través de la tormenta. Los miembros de la tripulación están filmando desde el costado del barco mientras los vientos huracanados levantan altas crestas de olas que chocan contra el barco. Parece que están filmando desde el puente de navegación, donde el barco está lanzando con más fuerza. El superpetrolero atraviesa el corazón de la tormenta. El capitán comprende que el tamaño del barco significa que la tripulación no corre peligro. Pero no se trata solo de hacer que el barco atraviese la tormenta, se trata de mantenerlo orientado durante el peligroso viaje. Y eso es un verdadero arte. Es una locura. Por cierto, en la mitad del video resulta que el capitán asistente no está grabando desde detrás del vidrio, sino desde el espacio abierto al lado del puente del capitán. Eso significa que, según los estándares de los marineros, la tormenta no es muy peligrosa. ¿Veremos algo realmente impactante? Sí, todas las cosas más interesantes esperan más, así que estén atentos para verlas. Otra tormenta captada por una cámara desde el barco de carga. Esta vez, las olas del océano son tan largas que bloquean la visibilidad del capitán no durante un segundo, sino durante varios segundos cuando se desbordan. Es peligroso, ya que una tormenta oceánica debe ser vigilada de cerca y constantemente. Este es el primer clip de este video que muestra a la tripulación permaneciendo en cubierta a pesar del mal tiempo. Pero ¿por qué no se apresuran a refugiarse en las timoneras? El hecho es que si la tormenta es más poderosa de lo previsto anteriormente, algunos equipos de cubierta necesitarán anclajes adicionales. Luego, los marineros encabezados por el primer oficial y el contramaestre son atados con cordones de seguridad y salen a cubierta mientras las olas rompen sobre el barco. Es difícil permanecer en la cubierta resbaladiza. Tienen que trabajar en los huecos cuando las olas no golpean el barco. Mientras tanto, el capitán cambia de rumbo para que sea menos probable que las olas inunden la cubierta de proja. De cualquier manera, es toda una locura. Este metraje es probablemente uno de los más espeluznantes de este episodio debido al ángulo elegido. Parece que la parte de las olas al agua nunca terminará y el barco se está hundiendo rápidamente en el abismo. ¿Es posible maniobrar en tales condiciones? En realidad, el barco está maniobrando justo ahora. Simplemente no lo estamos notando. Para superar una zona así de forma segura, los barcos deben tratar constantemente de mantener la prueba perpendicular a las olas. Si por casualidad las olas golpean de costado, no todos los barcos podrán resistir tal golpe. Por lo tanto, los pequeños barcos se encuentran esperando a que todo pase dentro de las rompeolas. Pero si no se evita la amenaza y el barco de pasajeros se encuentra en la tormenta en medio del océano, el capitán no tiene más opción que seguir adelante. Y aquí está el líder indiscutible del episodio. En este video podemos ver lo que sucede cuando un barco no logra capear una tormenta. El Luno, un carguero español, se vio obligado a ir a la deriva en una tormenta y luego fue arrastrado por el viento y la corriente en una playa en la costa de Francia. El carguero chocó contra un rompeolas que corría desde la orilla hacia el mar, desde lo cual la presión del oleaje lo partió en dos. La parte más pequeña, la de proa, fue arrojada a la playa, mientras que la de popa encayó en el extremo más alejado del rompeolas. Todos los marineros a bordo fueron rescatados y evacuados por helicópteros de la Guardia Costera Francesa. Los helicópteros levantaron a los hombres uno por uno en cabrestantes especiales. Parece que las olas de la tormenta que acabo de ver son las olas más grandes imaginables. Esto es solo parcialmente cierto, porque ha habido olas más grandes en la historia y que estás a punto de verlas. Te aseguro que será increíble en esta sección. Ondas peligrosas También se les llama ondas asesinas, ondas anormales y ondas extremas. Durante mucho tiempo se cuestionó su existencia y los marineros que hablaban sobre olas de 30 metros de altura en un clima soleado no fueron considerados personas del todo saludables. Pero ahora se sabe acerca de las olas asesinas y es posible encontrarlas tanto en los océanos como en los mares. Los científicos no pueden determinar la naturaleza de tales olas, pero se cree que estas olas surgen como resultado de la mezcla de olas más pequeñas bajo la influencia de poderosas corrientes y fuertes vientos en mar abierto. Para decir, la información de estas ondas parece imposible. Las ondas asesinas aparecen prácticamente de la nada y desaparecen sin dejar rastro, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Es una completa locura y total misterio. Monte St. Helens Muchos de los interesados en la geología han escuchado algo sobre la erupción del Monte St. Helens en el noroeste de los Estados Unidos en la primavera de los 80, pero pocos saben que esta erupción fue seguida por un gran tsunami. En el momento de la erupción se registró un fuerte terremoto. Su poder llegó a 5.1 en la escala de Richter. En 10 segundos, como resultado de los temblores, la ladera norte de la montaña literalmente dejó de existir por completo. Fue el deslizamiento de tierra más monstruoso. Varios kilómetros cuadrados de ladera de la montaña descendieron a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Y en el cercano lago Spirit surgió un megatsunamí de 260 metros de altura. Presa Bajant La presa de Bajant se erigió en el norte de Italia en 1961. Originalmente se pretendía construir una central hidroeléctrica que suministraría electricidad a toda la región. La idea de construir provocó numerosas protestas públicas porque la ladera del monte Toc siempre ha sido inestable y ha habido frecuentes deslizamientos de tierra en el pasado, porque la roca tenía una capa de arcilla. Durante la construcción del camino a la presa aparecieron las primeras grietas en la ladera de la montaña y deslizamientos de tierras menores, pero la construcción de la presa continuó. En 1963 ocurrió una tragedia. Fue un deslizamiento de tierra que consistió en más de 260 millones de metros cúbicos de roca. Esta masa creó una ola de 250 metros de altura. La poderosa fuente se precipitó sobre el borde de la presa y se precipitó hacia el valle, barriendo todo a su paso. En solo unos minutos no quedó rastro de varios pueblos en el valle debajo de la presa. Tsunami Alaska El 9 de julio de 1958, Bill Swanson y su hijo estaban pescando en Lituya Bay, Alaska. Bill no sabía que ese día un terremoto a lo largo de una falla tectónica de Alaska haría que 30 millones de metros cúbicos de roca se hundieran en las aguas de Gilbert Inlet. El impacto de la caída de rocas provocó un tsunami localizado que golpeó la costa suroeste de Gilbert Inlet. La ola golpeó con tal fuerza que rodó por completo sobre una estrecha franca de tierra que separa Gilbert Inlet de la parte principal de la bahía de Lituya. Esto creó una ola gigante de megatsunami que viajó cuesta arriba y alcanzó los árboles a una altura de 524 metros. Millones de árboles fueron arrancados de raíz y arrastrados por la ola. Sorprendentemente, Bill y su hijo sobrevivieron e incluso resultaron totalmente ilesos. Suertudos, deben de tener cuidado. Eso es todo chicos, ¿alguna vez has estado en alta mar durante una tormenta? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.